Julieta Julieta ¿Apellido? Rivera Rivera ¿De dónde venís? De San José Temperle Temperle ¿Y qué edad tenés? 156 ¡Vamos! La de Music Chic ¿Qué pasa? ¿Traiciona los nervios? Nervios Te ponés vergüenzosa, tenés timidez ¿Tienes un poco de agua? ¿Un poco de agua? ¿Querés? No, no, quería Con el pileta con el aire, no sé ¿Qué vamos? ¿Querés que venga a ellos? Sí, para venir Camila ¿Sí? Dale ¿Camila? Vení, vení Camila Y cuando tengas que subir un escenario y bailar delante de 10.000 personas ¿Cómo vas a hacer? Y no tengas a Camila, ¿no Shaky? Allá en Chile ¿Cómo se llama? Ese que... ¿En Viña del Mar? ¿Quién te dice? Dale, dale ¿Quién te dice? Algunos se ríen pero no se ríen Obvio, ¿quién te dice? ¡Vamos! Vamos así, eh No pasa nada No pasa nada Vamos por ahí Vamos por ahí ¡Tú, no! Esta noche Lo cumbiero Levanten los brazos Lo guachos Tiren un paso Esta noche Lo cumbiero Levanten los brazos Lo guachos Tiren un paso Tírate, ¿qué? Tírate un paso Tírate, ¿no? Tírate un paso Tírate, ¿qué? Tírate un paso ¿Quién te dice? 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 Va a descansar un poquito Está nerviosa Tírate, no es fácil No es fácil ¿No, Jackie? No, no es fácil No, no es fácil Bailaste Mirá, vas a bailar después a las chicas ¿Sí? No era fácil No era fácil No era fácil ¿Sí? ¿Lo aprendió? Aló, aló, aló Aló, aló El cuero El cuero